El modelo de atención que ya está en permanente proceso de cambio, se vienen grandes cambios en la materia de atención, no sé cuándo va a llegar a salto, pero va a haber una atención distinta, con personal de orientación, que va a estar abocado a trámites de fácil resolución y que va a derivar a los demás operadores. Eso es un cambio que se está implementando en 67 de las 400 oficinas de ANSES en este momento. En algún momento va a llegar a salto. Y por otro lado también oficinas de atención integral, donde van a estar dentro de ANSES oficinas del registro de las personas, del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo, en el cual las personas van a poder hacer todo ese tipo de trámites dentro del ámbito de la oficina de ANSES, aprovechando la gran presencia que tiene ANSES en todo el país y para que la gente no tenga que hacer tantos trámites en oficinas distintas. Ya hay alrededor de, no sé, creo que son 15 lugares donde ya se está implementando. Todavía no en la zona de salto, pero en cualquier momento va a llegar acá. Y después, bueno, los grandes cambios que hubo en materia de la reparación histórica, que he tenido el orgullo de ser testigo y de implementar acá en salto, con 1.200 jubilados que han accedido a salir de la mínima. Y eso, bueno, la verdad nos llena de orgullo, que ya están cobrando, por encima del 30% de los haberes de los que estaban cobrando antes, en promedio. Así que, bueno, muy contento y nuevamente agradecer a la gente de salto que ha tenido paciencia. Muchas veces es común, en este momento también lo está pasando, el famoso tema de los sistemas que no funcionan. Y a mucha gente le pedimos paciencia, que a veces no son cuestiones nuestras, que no podemos resolver, pero que de una forma u otra no estamos comunicando con la gente, y que realmente retornamos. Y, bueno, mi agradecimiento también a la gente que viene acá y que... Y muchos con... Le agradezco los agradecimientos, porque mucha gente conforme con el trabajo de nuestra gente acá, que nos hace pequeños regalos, generalmente facturas, masas, y la verdad que eso también es una satisfacción a los que estamos de este lado, ¿no?, del mostrador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!